muy buenos días hoy vamos a comer rejo mi marido lo va a hacer guisadito a ver qué tal le queda la abeja anterior le quedó buenísimo y hoy va a repetir hoy cocinará él yo lo ayuda lo he ayudado a cortar lo que es el pimiento verde pimiento rojo cebolla y ajo picadito y aquí está el rejo ya lo tengo ya está descongelado y está tirando todo el agua así que en nada volvemos para comenzar a cocinar hasta luego bueno como podemos observar ya comienza a sofreír el pimiento rojo y verde la cebolla y el ajo y también comienza a agregarle las especias y continuamos sofriendo pueden ver qué rico se va viento ahora ven que le agrega el rejo y continúa sofriendo pues miren cómo esto está quedando delicioso le está quedando a mi marido la comida también estoy preparando en la seco frío estoy haciendo unos calabacines levantanme mi amor la olla la tapa de la olla se cofre estoy haciendo unos calabacines para la hora de la comida también tengo hecho el arroz blanco bueno pues nada en lo que terminemos ya le mostraremos cómo ha quedado hasta ahora gracias por vernos bueno bueno pues miren cómo ha quedado esto yo pienso que ha quedado riquísimo ahora cuando termine lo voy a emplatar y se los voy a mostrar estos son los calabacines que he hecho ahora aquí tengo ya lo estoy preparando para emplatar tengo el arroz servido y ahora me va a faltar ponerle el rejo guisadito que ha hecho mi marido pues ya está listo ya se ha quedado servido yo me he puesto un poco de calabacín un poquito de pasta y el rejo y este es para el resto rejo y el arroz y luego tomar al que quiera un poco de calabacín y bueno pues nada si te ha gustado el vídeo no olvides de darle un like y sobre todo suscríbete al canal un besito y hasta la próxima gracias